Ya, ahora sí, ya está transmitiendo. Mi, está chancando mi cablecito. Ay, me he confiado. Ya. Ahora sí. Claro, seis tizas. Oh. Ya, a ver, chicos, vamos a ir. Estamos con la pregunta cinco, que la habíamos dejado porque no había espacio, ¿no? Claro, la cinco. Vamos con la pregunta cinco. ¿Qué dice la pregunta cinco? La pregunta cinco dice lo siguiente. En los vértices de un triángulo equilátero se colocan tres cargas Q de potencial. El potencial en el varicentro del triángulo es V sub cero. Determine el potencial en el punto medio de uno de los lados del triángulo. El lado del triángulo es L. Chicos, si yo tengo que calcular el potencial en función del potencial en el varicentro, ¿realmente importa? ¿Realmente importa, digo yo? ¿O se importa que el lado sea L? Es necesario. Yo tengo un amigo de geometría. que dibujaba su triángulo equilátero así. Muy probado, me gustó bastante su método. Circunferencia, mitad, y acá le coges el punto medio. Una, dos, tres. Falta, falta. Ahí no está, suavecito está, ¿no? Las reliquias de la muerte. El lago de la muerte. Ya está. No, no son tres reliquias. No, son tres reliquias. Ah, no. Los zorrofos, ¿cuántos son de morio? No, no. No, no, pues son las reliquias, son las tres. Una falsa de respeto para todo fan de Harry Potter. Como dicen a mí, yo creí que eras más culto. Que eras más culto. ¿Cuál es la pena ver las siete películas? ¿Siete no son ocho? Ah, la Miss. Qué falta de respeto, Miss, para todo fanático de Harry Potter. ¿Por qué, Miss? No, eso no. Ah, su madre, qué falta de respeto. Ya chicos, ya no hablen un jordazo. No, después le va a dar algo. No, yo me gustó la película de la Hinojuego. Esa de Sirius. ¿La Hinojuego era de El Cáliz de Fuego? Ah, de El Cáliz de Fuego. Qué buena, ¿no? Esa es la cuarta. El Cáliz de Fuego. Yo me fui a ver El Príncipe Mestizo, me fui a verla solito. El Príncipe Mestizo. Ah, también. Me fui a verla solito. Tenía que ir a verla, sí o sí. Y yo fui a verla solito. No, yo me hice paumita. ¿Ya veo la película de Valdemar? ¿Cómo? ¿La de Valdemar no? No. ¿Es una película de Valdemar? Pero hecha por los fans. ¿No gusta el libro? Sí, no me gustó. Es que no tiene muy buena animación. ¿Y en un radio corta? Ah, sí, sí, listo. La 1, la 2. ¿Y eso es la 1? ¿Hasta salió ya la última? Ya ha salido la de Crine de Grindelwald, pero... No ha tenido mucha pegada, dice. ¿Y en un radio corta? No. Es que la gente estaba molesta porque la han sacado yo directo. Ahora con mayor razón va a estar molesta. Dice que se estaban cuestionando hacer la próxima entrega de la película. Qué triste. A ver, chicos, yo te comentaba lo siguiente. Si yo te digo que este de acá es L, este de acá es L, y este de acá es L, pregunta, yo podría decir que es más, ¿no? Para evitar... Ya, déjalo así. Este que está acá, ¿no? Todo esto que está acá, ¿cuánto tiene que ser? Todo esto que está acá tiene que ser L raíz de 2, ¿sí o no? L raíz de 3, ¿sí o no? Entonces, este de acá sería L raíz de 3 sobre 2. Este de acá sería L raíz de 3 sobre 2. Y recuerda que este chiquitín es L medios, ¿no? ¿Cierto? Ya, el potencial en el punto G es V sub 0. Sería demasiada violencia que yo te diga que esto es 3 veces K, Q sobre L. No, 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 no. Ya está. En el punto G, pues. No, 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 no. 3, K. ¿Está bien o no? 3, K, Q entre L. K, Q entre L. K, Q entre L. ¿Lo sumas? Sí. Ah. Ya, ahora el potencial en el punto M sería o no sería. A ver, dime si es demasiado de violencia. 2, K, Q. ¿Sobre quién? ¿Qué está haciendo? Por rato pita acá. Ah, ya. Pero es que no llego. Pero es que no llego. ¿Qué es eso? Sonido está medio extraño. ¿Eso lo hizo? Y acá sería más K, Q, ¿sobre quién? Sobre 3L medios o no? ¿Está bien o no? Sí. Entonces, si acá yo tengo el potencial, fíjate, yo puedo factorizar dos veces K, Q entre L. Ya puedo factorizar eso. Dentro del paréntesis me estaría quedando 2Q sobre la raíz de 3, más, perdón, 2 sobre la raíz de 3, más 1 sobre 3. Dime, ¿está bien o no está bien? ¿Qué? Operalo, operalo, operalo. Ahí está todo, tienes que operar. Este de acá pasa arriba, ¿sí o no? Sería 2Q. Este de acá pasa arriba, sería 2Q. Entonces tienes 2QK sobre L. 2QK sobre L. Entonces, acá está 2QK sobre L. Este 2 lo multiplica L. Pero como él salió, me queda 1, nada más. 1 sobre la raíz de 3, porque el L también salió. Acá era 1 sobre 3, porque el 2 salió, ¿te acuerdas? ¿Está bien? Sí. Un poquito de ágebra nomás esa. Ágebra. Ya, dime entonces. De acá tú puedes sacar, pues. 2Q sobre L no será V sub 0 sobre... Yo voy a ponerlo así, mira. 2, dime, ¿KQ sobre L es V sub 0 sobre 3 o no? 2 sobre 3, por 2 sobre la raíz de 3, más 1 sobre 3, por V sub 0. Ya, y acá el potencial en M entonces sería igual a quién? Háblame. Háblame. Chicos, ¿se operaron eso? A ver, yo me voy a operar ¿Se lo coman? ¿Se lo coman? No entiendo, ¿eh? No sé, pero estás operando ¿Se lo coman? ¿En los que están en virtual? ¿No hablan? ¿Están de pintura? ¿No dicen nada? ¿No lo han operado? O sea, ¿los podemos estafar y normal? ¿No se quejan? No les dejo hablar, son tímidos Son tímidos, dice Ya, la clave es 0,99, ¿no? Ya, vamos con la pregunta 6 Ya, si no hay pregunta yo voy a asumir que todo está bien, ¿ah? Y voy a continuar nada más, ¿verdad? Porque ya les he dicho que la clase de 10 es larga Dice 4 partículas con la misma carga se colocan en los vértices de un cuadrado del lado 2 metros Tal que en el centro el potencial es V sub 0 Calcule el potencial eléctrico en el punto medio de uno de los lados del cuadrado Esto es pregunta de admisión a 1 Ya, es parecida a la que acabamos de hacer La única diferencia que Ahora es un cuadrado No soportó el punteo Se partió ¿Qué? ¿A esa parte que borré? ¿Qué pasó? Ya, pues, ya no le dije a su persona que lo borré Ya ves, ya ves lo suyo Ya te he visto, mano Ya lo borré para que no estés sufriendo El texto o el dibujo Es borrado la parte de arriba, pero... Ah, no, el dibujo Pero faltaría el dibujito nada más, ¿eh? Sí, pero faltaría el dibujito Acá está el texto, faltaría el dibujito Ah, es que no es el dibujo Ah, es el texto ¿De qué forma? Ah, es que es mí, para los que le preguntan de mí Mis, ¿y sabes deducirlas? No Ah, ya ves, yo sí puedo deducirla en tres compuestos ¿Eso es? Claro Lo que pasa es que me está saliendo ahorita parte aplicativa Es que es muy rápido, pero, ¿verdad? Ahí es también el verbo, me aburre Acá es concepto y... La práctica es más fácil Aprendo mejor viendo fórmula y ejercicio que en teoría ¿En teoría con... ¿O qué no era... ¿O qué no era...? Pero no todo es para resolver, Denise ¿El E, el hermano, el B? No, cuando va a Recursos Humanos No me toca a Recursos Humanos No lleva a Recursos Todo acá, si llevaría, sería un curso extra Y yo me lo daría de esta forma No, me decía, yo conozco su currícula Vamos a ver que se la encuentro ¿El curso se lo cambia dependiendo de mis hijos? Por eso se conozco su currícula Por eso le digo Ya está Bien, vamos a tomar en cuenta nosotros Esa situación, ¿no? Sabemos que todos estos son iguales, ¿sí o no? O sea, si este de acá vale 2 metros Este de acá vale raíz de 2 metros ¿Está bien o no? El de acá también sería raíz de 2 metros Pero como el problema quiere Dice que este es el punto O Este es el punto medio Este de acá es 1 metro Este de acá es 2 metros Por lo tanto, este de acá es raíz de 5 metros Y este de acá también es raíz de 5 metros Entonces, el potencial en el centro El potencial en el punto O Dime, sería 4 veces KQ sobre la raíz de 2, ¿sí o no? Mientras que el potencial En el punto M Sería 2 veces KQ sobre la raíz de 5 Sobre la raíz de 5 Más 2 veces Más 2 veces KQ Nada más ¿Estamos bien hasta ahí o no? Sí Voy a factorizar ¿Qué vas a factorizar, Eleazar? Voy a factorizar Este, 2KQ 2KQ Me estaría quedando, ¿qué cosa? Vamos a ponerlo así 1 más 1 sobre la raíz de 5 ¿Está bien o no está bien? Sí ¿Sí? Para ir dándole forma de las claves Bien, de acá ¿Puedo o no puedo? Puedo KQ es o no es igual a raíz de 2 ¿Por qué? V sub 0 sobre 4 Reemplazo acá ¿A qué sería igual entonces? 2 Esto está bien El 2 lo meto ¿Seguro? Sí, es el V sub 0 Voy a agarrar acá y lo voy a reemplazar Mira, si tú reemplazas raíz de 2 Sobre, no, V sub 0 Eso de acá, a ver Vas a tomarlo de esta forma, mira Vas a tomar V sub 0 Por la raíz de 2 Sobre 2 Acá sería 1 más 1 sobre la raíz de 5 Ya, ahora Me plajeo en las claves Dime Esto de acá Se puede expresar como V sub 0 Sobre la raíz de 2 Si tú factorizas la raíz de 5 No, perdón, acá la raíz de 2 Si tú factorizas 1 sobre la raíz de 5 Le va a quedar 1 más raíz de 5 ¿Está bien o no está bien? Y entonces el potencial en M será igual a quién? V sub 0 1 más la raíz de 5 Sobre la raíz de 10 La idea era saber acomodarlo nada más, ¿no? Si lo sabías acomodar el problema no era tan complejo ¿Sí? ¿Está bien? Enanés Enanito A ver Vamos con la pregunta 7 En el caso de la pregunta 7 2 cargas puntuales de 10 microcoulomb y menos 4 microcoulomb están colocadas en el eje X Q1 en X0 Y Q2 en X igual a 8 Calcule el potencial en VOL La diferencia de potencial Entre los puntos 6 y 12 A ver, baby Vamos a tomar en cuenta nosotros El eje X Aquí estaría 0 Aquí estaría 12 ¿No? El eje X ¿en qué está? ¿En metros o en centímetros? En centímetros, ¿no? Centímetros Ya, el eje X está en centímetros Aquí estaría 12 Aquí estaría 6 Aquí estaría 8 Según lo que dice el problema Es que tú vas a colocar una carga en X0 Y otra carga en X8 Ya, aquí estaría la carga 1 Y aquí estaría la carga 2 Gracias Salud, bro Gracias Dime, si esta es la distancia de 1 Y esta es la distancia de 2 Todo esto ¿Será 2 veces la distancia de 1 o no? ¿Está sencillo? Ahora sí ¿Ven? Y esto de acá será 2 veces la distancia de 2 o no? Si este punto de acá lo llamas A Y este punto lo llamas B Tendrías que el potencial en A Por ejemplo Sería KQ1 sobre D1 Más KQ2 sobre D2 Si yo reemplazo Sería 9 por 10 elevado a la 9 Multiplicado por Q1 ¿Cuánto es KQ1? ¿Cuánto es KQ1? 10 por 10 a la menos 6 Sobre la distancia de 1 ¿La distancia de 1 cuánto vale? 6 centímetros, ¿no? 6 por 10 a la menos 2 Más 9 por 10 a la 9 ¿Por cuánto vale la carga Q2? 2 negativo Sería menos 4 por 10 a la menos 6 ¿Sobre quién habla? 2 por 10 a la menos 2 o no? ¿Cuánto sale eso? Opéralo por favor ¿Sale 150? ¿Sale 15 por 10 a la menos 5? Por 10 a la 5, perdón El problema te está pidiendo en kilovolts Esto de acá es 1,5 ¿Nigativo? No sé Esto de acá es 1,5 Esto de acá sería 15 Acá tienes 10 a la menos 11 10 a la 11 Con él sería 10 a la menos 5 Entonces tendría 15 Por 10 a la 5 sería, ¿no? ¿Y acá qué cosa tienes? Menos 18 Sería menos 18 Por 10 a la 5 Y acá sería Entonces acá te va a salir menos 300, ¿no? Kilovolts ¿Está bien o no? Sí, pero... Ya Ah, pero ese es ya Tranquilo El potencial en B El potencial en B sería KQ1 sobre quién? 2 veces D Más KQ2 sobre quién? 2 veces D2 Mira, lo voy a hacer despacito para que la veas Voy a factorizar el 1 medio Si factorizo en 1 medio Si factorizo en 1 medio me queda KQ1 sobre D1 Más KQ2 sobre D2 Ah, ¿me queda así o no me queda así? ¿Está bien o está bien? Dime, pero eso de acá no es el potencial en A Sí Que es menos 300 kilovolts Oh Menos 150 Entonces el potencial en B, ¿qué sería? Menos 150 kilovolts El problema, ¿qué te pide? La diferencia de potenciales ¿Potencial dónde? Un B en 6 En 6 menos 12 O sea, en A menos B Ya sería menos 300 Menos menos 150 Y entonces acá me estaría quedando Menos 150 kilovolts Y ya está, sé feliz Como la rombriz Conmigo ¿Está bien o no está bien? Ya, vamos a hacer otro problema En la pregunta 9 ¿Alguien está en la 9 por si acaso Ahí en su casa Los que están ahí en su casa Haciendo ahora Si es que la memoria no me falla Debe ser 2 miliculón la carga ¿De esta zona? No, creo que no No me acuerdo Lo que pasa es que yo hice una pregunta parecida Donde no sale clave Pues no voy a hacer que sea esa pregunta 9 A ver, ¿qué dice la pregunta? Voy a hacerlo considerando que la carga Vamos a corregir ya Me voy a arriesgar Que la carga es 2 miliculón Lo voy a hacer de esa manera El problema dice Una partícula con masa 2 por 10 a la menos 3 kilogramos Y carga de 2 miliculón Como te dije, estoy corrigiendo Se lanza desde el punto B Con una velocidad de menos 50 y metros por segundo Si las superficies son equipotenciales Si las superficies equipotenciales son las que se indican Determine la velocidad Con que llega al punto A Pregunta ¿La única fuerza que va a realizar trabajo en esta parte quién es? ¿Quién es la única fuerza que realiza trabajo? ¿Quién es la única fuerza que realiza trabajo? El campo eléctrico El campo eléctrico Entonces yo me aconsejo el problema que El trabajo realizado por el campo Para ir desde dónde hasta dónde Desde B hasta A Es igual al negativo de la carga Al negativo de la carga Por el potencial en A Menos el potencial en B Y recuerda que este trabajo Es el trabajo neto Sería la energía cinética en A Menos la energía cinética en B ¿No? En este caso voy a colocar Que el trabajo realizado por el campo Es igual al trabajo Al trabajo neto Porque es la única fuerza que realiza atrás Es la única fuerza que realiza trabajo ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¿Sí? Bien ¿Ahora qué es lo que voy a considerar? Casi me desnucos ¿Giré? ¿No te diste cuenta que se atoró acá? ¿Todo va? Imagina que se ha girado después Y en la esquina todavía Casi me desnucos Me va a golpear justo con la esquinita Ustedes no se preocupan por mi salud ¿No? Por mi vida ¿Se da cuenta que lo ve gracioso? A ver ¿Cómo me maltrata? A ver Fíjate acá Sería menos La carga sería 2 por 10 a la menos 3 El potencial en A ¿Cuánto vale? Vale 1000 ¿Y el potencial en B ¿Cuánto vale? El potencial en B vale 200 A ver La energía cinética en A Es la que yo quiero La velocidad en A quieres 1 medio De 2 por 10 a la menos 3 Por el U en A al cuadrado ¿Menos quién? 1 medio De 2 por 10 a la menos 3 Multiplicado por quien habla baby 50 al cuadrado o no? Ya ¿Se va el 10 a la menos 3? ¿Te queda acá cuándo? 1600 La rapidez en A sería igual a qué? A ver Acá sería 2500 Menos Está restando Pasa a sumar Menos 1600 ¿Y eso cuánto te sale? Ah Entonces sí Tenía que corregir ¿Está bien o está bien? ¿Cuánto le tomas? 2 tiene que ser 2 miliculón ¿Chicos está bien? ¿Seguros no? Sí Pero a mí Sí No Ya No 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 No, no, no. A ver, ¿qué tenemos por acá? Pregunta número 10. 10. Ya, en el caso de la pregunta 10, determine el trabajo realizado en Jules por el campo eléctrico para trasladar de forma cuasi estática una carga de prueba de 5 por 10 a la menos 4 desde el infinito hasta el centro del rectángulo. No, no. 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 Gracias. Gracias. A ver, babies, el trabajo realizado por el campo, para ir desde el infinito hasta el centro, voy a considerar acá, le voy a trazar una, y le voy a trazar dos. Entonces, el potencial acá en el centro será el potencial en O, entonces, acá qué va a ser, habla, acá qué va a ser, va a ser en este caso, se me olvidó, O, negativo de la carga por el potencial en O menos el potencial en el infinito. Pero pregunta, ¿en el infinito el potencial vale cero o sí o no? Menos la carga por el potencial en O. Ahora, según lo que yo tengo acá de dato, acá es 8 centímetros, acá es 6 centímetros. Esto que está acá sería el punto O, esto de acá vale cuánto? Dime, 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros o no? Entonces, dime, ¿el potencial a qué sería igual? No, 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 ¿cuál 4 veces? Sería menos Q, ¿cuánto vale Q? ¿Cuánto vale la carga que hace trasladar? 5 por 10 a la menos 4. 5 por 10 a la menos 4. Positiva es, ¿no? Ya, por, dime, el potencial sería, ellos dos, sería menos 2 por 10 elevado a la 9, por la carga que vale 20 por 10 a la menos 6. ¿Está bien o no? Está bien. ¿Por qué son dos cargas? Porque son dos cargas. Y la distancia que vale 5 por 10 a la menos 2. Estas son positivas, sería más 2, 9 por 10 elevado a la 9, por la carga que vale 16 por 10 a la menos 6, dividido entre quién? dividido entre 5 por 10 a la menos 2. Ahora, de acá, para que no operes tanto, para ir desde el infinito hacia el punto O, sería, si tú sacas acá, sería 20 menos 16, 4, por 2, 8, por 9, 72, por 9, 72, entre 5, 14,4, ¿no? 14,4. Ya, 14,4. ¿En qué están las claves? Ya, mira, 14,4, te va a quedar 10 al cubo, 10 a la 5, 14,4 sería 144 por 10 a la cuarta, con él se va, 14,4 por 5, perdón, 144 por 5 sería 720, ¿no? ¿Sí o no? Y menos por menos más. Es... ¿A las 6 o 6? ¿Eso es muy violento? ¿11? ¿Eso es muy violento? ¿Eso es muy violento? ¿Eso es muy violento? ¿Eso es muy violento? Solamente tengo que dibujar las paralelas, nada más, ¿no? ¿Está ahí o no está ahí? ¿Ya? ¿Ya? Se muestra el campo eléctrico homogéneo cuya intensidad es de 10 kilómetros por coulomb? ¿Qué podemos decir? Es decir, si al trasladar una partícula electrizada con 5 microculón desde A hasta B, el campo eléctrico realiza un trabajo de 2 miliculón, de 2 milijoules. A ver, pregúntame, ¿el trabajo realizado por el campo para ir desde A hacia B es igual o no es igual a quién? ¿Está bien o no es igual a quién? Al negativo de la carga, el potencial en B menos el potencial en A. ¿Está bien o no sé? Ya voy a hacer algo. Voy a trazar una perpendicular. Así, en B voy a trazar una perpendicular, acá. Dime, ¿el potencial en todos esos puntos es el mismo o no? No. ¿No es el mismo? ¿Por qué no sería el mismo? ¿Por qué no sería el mismo? Si es una línea perpendicular a la línea de campo. No, el potencial es el mismo. ¿El potencial en toda la línea, en esa línea, man? ¿Es el mismo? En el potencial en B. Pregunta, ¿y dónde está A? ¿A está más atrás o más adelante de la línea que pasa por B? Si tú sigues la línea de campo, no considerando que el sentido de la línea de campo es hacia adelante, A estaría más atrás. ¿El potencial no es en esa dirección? Entonces, eso que está acá es menos E por D, siendo este D. ¿Está bien o no está bien? Está bien, bro. La verdad, sí, bro. ¿Seguro, no? Será A. Esta acá sería Q por E por D. Sí, la A. Bien, es hora de la parte divertida. La vamos a reemplazar porque si no se acostumbra. No, D. Acá sería, el trabajo del campo vale 2 por 10 al cubo. 2 por 10 a la menos 3, perdón. La carga que trasladas es de 5 por 10 a la menos 6. El campo vale 10, perdón, 10 por 10 al cubo, 6. 10 por 10, perdón, 10 por 10 al cubo, y D. Se va. Se van todos. Dime, ¿cuándo te está quedando D? D te está quedando 0,04 metros. Que sería 4 centímetros. D es 4 centímetros. Pero, según el problema, este ángulo es 37 grados. Pregunta. Si acá es 90, yo puedo decir que este ángulo, o si quieres dejarlo acá, no, este ángulo es 37 grados. En este triángulo que está acá, si él es 4, él es 37, él es 90, ¿debe ser 5 centímetros o no? Entonces, la distancia de AB, ¿cuánto es 5? Ya sería la respuesta a la pregunta. ¡Oooh! 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 Gracias. ¿Qué es esto? Conexión a tierra. Conexión a tierra, muy bien. Esto de acá es conexión a tierra. ¿Qué significa la conexión a tierra? Cero volt. Significa que en todos estos puntos el potencial es... Cero volt. La pregunta dice lo siguiente. La figura muestra la línea de campo eléctrico de 10 newton por coulomb. ¿A qué distancia en metros de la placa A se encuentra la equipotencial de 5 volt? Por aquí el problema traza otra. ¿Cuánto es aquí el potencial? 5 volt. El problema te pide el abis. Dime. A ver, al toque pala nomás. 5 es igual. 5 menos 0 es igual al campo eléctrico. ¿Cuánto vale el campo eléctrico? 10 newton por coulomb. Acá sería 10 por la distancia. La distancia sería 0,5 metros. ¿Las claves están en metros? Sí. Esa sería la respuesta entonces. Bien, vamos. Dime. ¿Cómo? ¿Por qué le trazan a la 11 esas películas? ¿En la 11? Para tener una superficie equipotencial. Para poder calcular la diferencia de potencial. Para poder usar el dato del campo eléctrico. Para relacionarlo con la distancia. ¿Qué es la distancia? ¿En la 11? ¿Qué es la distancia? ¿Qué es la distancia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En la 11? Gracias. Ya está. Bien, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta nosotros ahora? Vamos a considerar lo siguiente. Cuando un conductor alcanza el equilibrio electrostático, va a presentar ciertas características. Ahora vamos a tomar en cuenta nosotros la idea de que muchas de ellas tenían algo de evidencia. Por ejemplo, cuando se estudiaba la conductividad de la electricidad, en ese tiempo se le llamaba electricidad al fenómeno por el cual un cuerpo adquiría la carga eléctrica después de ser frotado. Tú frotabas un cuerpo, adquiría la carga eléctrica. Habían algunos materiales que tenían la propiedad de, de alguna manera, conducir esta electricidad adquirida a lo largo de todas sus dimensiones. Esos materiales se llamaron materiales conductores. También tomamos en cuenta de que estos materiales conductores, en un clima húmedo, perdían esta electricidad rápidamente. No era una de las evidencias que se tenía. Entonces, en función a eso, se establece lo siguiente. Muchas de las características establecidas se las debemos a Michael Faraday, ¿no? La carga eléctrica, la carga eléctrica, neta o en exceso, se almacena, se almacena exclusivamente en la superficie externa, en la superficie externa. Presentando, 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 preferencia, por aquellas regiones, por aquellas regiones, de menor superficie. de menor superficie. La carga eléctrica, neta o en exceso, se almacena exclusivamente en la superficie externa. presentando, presentando, preferencia, por las zonas de menor superficie o puntas. O puntas. ¿Qué más tenemos acá? ¿Qué más tenemos acá? ¿Ahí suel se me dice? Ahí sí. Me caí. El campo eléctrico. 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 primero, sucede primero la disrupción dieléctrica. La disrupción dieléctrica. El campo eléctrico es más intenso en las puntas, siendo estos lugares donde sucede primero la disrupción dieléctrica. Vamos a colocar acá, saltan, saltan las chispas. El campo eléctrico es más intenso. Se considera que la disrupción dieléctrica, la disrupción dieléctrica, dieléctrica, es un fenómeno en el que los dieléctricos, los dieléctricos, los dieléctricos, se convierten en conductores. En conductores, ante la presencia, ante la presencia, de un campo eléctrico, de un campo eléctrico intenso. ¿Qué más decimos? Las líneas de campo, las líneas de campo, son perpendiculares. son perpendiculares a la superficie, a la superficie del conductor. ¿Qué más? En el interior, en el interior, en el interior, en el interior del conductor, no hay, no hay, no hay carga neta, ni campo eléctrico, ni campo eléctrico. ¿Dónde está? No hay carga neta, ni campo eléctrico, ni campo eléctrico, ni campo eléctrico, ni campo eléctrico. No hay carga neta, ni campo eléctrico, ni campo eléctrico, ni campo eléctrico, ni campo eléctrico. No hay carga neta. Ya está. Entonces, imagínate que tengo la superficie del conductor y tengo también el interior. Nosotros sabemos que en el interior, ¿la carga neta cuánto es? En el interior, la carga neta es cero. Y en el interior, ¿el campo eléctrico cuánto es? El campo eléctrico es cero. Bueno, si yo cojo dos puntos, por ejemplo acá, un punto A. Vamos acá, cerca de la punta, un punto A. Y por acá, un punto B. ¿Dónde es mayor la densidad de carga? La densidad de carga en B es menor a la densidad de carga en A. Recuerda que la densidad de carga era la cantidad de carga por unidad de superficie. Las líneas de campo deben ser perpendiculares a la superficie. A medida que se acerquen a la punta, estas líneas de campo se van a ir ajustando. Y a medida que te alejes de la punta, las líneas de campo también se van separando. Entonces acá, ojo que las líneas de campo pueden ser... ¿Cómo pueden ser? Entrando o saliendo, ¿no? Dependiendo de la carga que tenga el conductor. Por ejemplo, si yo asumo que el conductor tiene carga positiva, distribuida en toda su superficie, solamente en la superficie, nada más. Dime tú, ¿la líneas serían saliendo o entrando? ¿Cómo serían las líneas? Salientes. Si la carga es positiva, las líneas de campo son salientes. ¿Dónde están más juntas? ¿Dónde están más apretadas? De nada. De nada. Cerca de A. Si yo aquí tomo un punto, un punto M, me imagino, y yo tomo por acá un punto, un punto N, me imagino, ¿dónde es mayor la intensidad de campo eléctrico? Entiendo. La intensidad de campo eléctrico en M es menor que la intensidad de campo eléctrico en M. ¿Estás bien hasta ahí o no? En la superficie del conductor, la intensidad de campo eléctrico en la superficie se va a calcular, vamos a poner acá, en la superficie del conductor. En la superficie del conductor, la intensidad de campo eléctrico es el valor absoluto de la densidad de carga, ¿entre quién? La permitividad eléctrica del medio que lo rodea. ¿Qué? La permitividad eléctrica, si es el vacío, es 85 por 10 a la menos, 12, ¿no? De esta manera. Ahora, ¿qué más podemos considerar acá? No, no, únicamente se contrasta la carga en el campo en la superficie del conductor. Claro, solo en la superficie nomás está la carga eléctrica. ¿En un conductor? En un conductor. ¿En un cuerpo cualquiera que es eléctrizado? Si es un dieléctrico, va a ser distribuido en todo el volumen, por lo general. ¿Pero qué es el...? ¿Sigma? ¿Lensidad superficial de carga? Por ejemplo, en la varilla, el vidrio y el paño de seda. ¿Hay las cargas que se generan en todo el volumen? Por lo general se considera... Recuerda que las cargas, en tipo de materiales dieléctricos, no se mueven fácilmente. Es como quien dice, más o menos se quedan de donde las arrancaste, ¿no? Ya, densidad superficial de carga eléctrica. Ahora, en el caso de un conductor, si hay carga eléctrica en exceso, recuerda que en el conductor hay cargas libres, ¿no? Un conductor se caracteriza por tener cargas libres. Entonces, si hay carga en exceso, por ejemplo, carga positiva. Entonces, si esa carga positiva se va a distribuir en todo el volumen, ¿qué va a suceder? La misma carga se da cuenta y comienza a ejercer fuerza. Por ejemplo, en el centro te va a quedar carga positiva sobrante. Ejerce fuerza trayendo la negativa. La negativa se reacomoda de manera que se neutralice toda una región y solamente va a dejar el exceso de carga en la parte de fuera. Si fuese un exceso de carga negativa, la carga negativa del interior va a repeler a la carga negativa en exceso, dejándola almacenada en la superficie. Y la deja almacenada en la superficie porque como los medios que están en contacto son conductor y dieléctrico, la carga necesita ganar una energía para poder escaparse del material. Entonces, como no tiene esa energía, no se escapa, se queda solamente en la superficie. Pero si pasa por ahí un medio conductor, por ejemplo, el aire húmedo, sabemos que las gotas de agua generalmente de la lluvia no es agua pura, ¿no? No, porque las lluvias sacias, ¿no? Entonces pasa y... ¿Y qué es lo que sucede? Si pasa el aire húmedo, la fricción entre la superficie y las gotas de agua van a hacer que la gota se cargue eléctricamente y le va a quitar la carga al conductor. Pero como está todo en la superficie, al toque pierde la carga. Si estuviera la carga un poquito más enterrada, va a pasar y no necesariamente se va a descargar. O sea, no necesariamente se va a descargar, ¿no? Demoraría en descargarse completamente, ¿no? Entonces, por eso, generalmente, tengo unos 50 segundos. Quizá podrás hacer un recubrimiento, ¿no? ¿Cómo? Hacer un recubrimiento entre los conductores, por ejemplo, la data de cómo. El recubrimiento es para mantenerlo aislado. Pero no necesariamente el recubrimiento se hace con la intención de evitar la descarga, ¿no? Podría ser si es que hay conductores muy cerca. Pero generalmente es para evitar el contacto, ¿no? O sea, la manipulación, más que todo. Por ejemplo, el cable de tu casa, por lo general, va a estar pegado a las paredes, ¿no? El cable conductor en las bobinas, ¿no? Tiene un bañado de barniz. ¿No? O sea, tiene un barniz especial, porque no estaría en contacto, ¿no? Entonces, está en contacto, pero este barniz especial es dieléctrico y no permite... No, que hay una comunicación entre ellos dos por el contacto, ¿no? Por ejemplo. No, si la carga en exceso es positiva, imagínate que inicialmente está distribuida en todo el volumen. Entonces, el exceso de carga positiva en el interior va a atraer a los electrones libres, neutralizando el interior. Entonces, ¿todo el exceso dónde va a quedar? En la superficie te queda un déficit de electrones, ¿no? Por eso te queda carga positiva. Si tú tienes carga negativa en exceso, la carga del interior va a repeler a la carga del exterior. ¿No? La carga del interior repele a la carga del exterior. Al repelerla, entonces toda la bota la empuja. Y esta solamente puede llegar a la superficie, nada más. Ya no puede llegar más lejos de la superficie. ¿Está bien? Bien, entonces, ¿ahora qué tenemos? Chicos, si las líneas de campo son perpendiculares a la superficie del conductor, ¿qué tipo de superficie es la del conductor? Es una superficie... Equipotencial. Equipotencial. La fe es lo más lindo de todo. Si yo cojo un punto P, un punto R y un punto S, ¿el potencial en esos puntos cómo es? Igual. Igual. Ahora, entonces, ¿qué pasaría si yo quiero trasladar una carga desde la superficie hacia el interior? Vamos a considerar que S sea la superficie y lo quiero llevar hasta un punto I en el interior. Es posible. Imagínate, es una cuestión ficticia. Entonces, el trabajo del campo para poder llevar a una carga desde S hacia el interior sería el negativo de la carga por el potencial en el interior menos el potencial en la superficie. ¿Está bien o no? ¿Pero en el interior hay campo o no hay campo? Me senté encima de la esponja. No hay campo. No hay campo en el interior. Imagínate que tú eres ingeniero civil y quieres hacer una obra. No. Y no tienes obreros. ¿La obra se avanza o no se avanza? No. Entonces, si no hay obra, no hay trabajo, ¿sí o no? Si no hay obreros, perdón, no hay trabajo. Si no hay campo, habrá trabajo. Recuerda que no hay campo en el interior, por lo tanto, ¿hay trabajo o no hay trabajo? Considerando que esto es una carga, entonces, ¿quién debe ser cero? Entonces, se espera que la superficie, el potencial en la superficie y el potencial en el interior son iguales. ¿Qué cosa quiere decir? Es decir, el volumen del conductor, el volumen del conductor, es equipotencial. Eso quiere decir que el potencial del conductor es constante en todo su volumen. En todo su volumen. El interior y en la superficie son iguales. ¿Está bien? Mis, ¿cuánto falta? Más, ¿cuánto falta? Más, ¿cuánto falta? Más información que se avanza. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? 12, 30 minutos, 30 minutos. ¿Cuánto falta? Paro de transportistas. A partir del 27 de julio. 27 de junio. ¿Qué pasa? ¿De otra semana? Ya, habla, ¿estamos o no estamos? ¿Hay preguntas teóricas para resolver? Dos preguntas. No, sí, hay preguntas teóricas para resolver. Ah, si los alumnos han hecho preguntas. No, yo perdí la fe. Ya perdí la fe en esos niños. ¿Qué pasó? Ahí dice el volumen, ¿no, profe? El volumen, sí. Ah, está copiando, dice. O solamente ha sido para disimular, no más. Para engañar al enemigo. ¿Sí o no, mis? ¿Qué se ha hecho en su brazo, mis? No, se ha tatuado. No, pero... ¿Se ha tatuado, mis? ¿Cómo? ¿Se ha hecho una luna? ¿Se va a tatuar, mis? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ya, chicos, vamos con la pregunta número 13. Claro, la 13. A ver, los babies que hay en su casa manifiesten siempre, chicos. No, no. No, no, no. Se me va a poner triste, ¿ah? Lo están pidiendo a gritos, creo, al profe Pablo Grande, ¿no? Pero nunca han tenido clases con el maestro. ¿No han tenido clases con...? ¿Se han tenido seminarios? ¿Se han tenido clases con el maestro Pablo? No sabía ni qué mes cuando les he preguntado. ¿Qué tiempo? Porque yo recuerdo que la primera semana que vine a conocer a las profesores y dije que era diseño física, porque vi entre los grandes seres inéditos y me dijo, pensé antes que pagaran, me dijeron, ¿no? ¿Quién será? Por discriminación, decían, mis. Estaban que la vacilaban, mis. Estaban que la agarraban de navecita, mis. Nunca enseñé a profesor Pablo, pero... El repaso creo que ha sido para... El repaso sí hubo seminarios. ¿Pues no se le han dicho algo del repaso? ¿Qué? ¿Le han dicho algo del repaso? ¿Qué cosa? No, chicos, no sabéis nada. No sé nada. ¿Del repaso del verano? No, desde el repaso no he estado. No, no he estado. ¿No han estado en repaso? ¿Del virtual cuánto han estado en repaso? No, pero... Varios. En principio. ¡Clave la 13! ¡Vamos! Esa gente en su casa no hace nada, ¿no? ¿Dale? Dice, para un conductor en equilibrio electrostático, identifique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Un cuerpo conductor cargado representa un volumen equipotencial. ¿Verdadero? ¿Verdadero? Dice, el campo eléctrico en el centro del conductor esférico cargado es mayor que en su superficie. ¿Por qué? Porque en el centro no hay campo eléctrico. Claro, muy bien. Oye, ¿están ahí? ¿En su casa? ¿Aló? ¿Hola? ¿Me escuchan? Yo, lo más pronto. ¿Me oye? Ya, la primera es verdadera, la segunda es... Falsa. La tercera, dos esferas conductoras al ponerse en contacto intercambian igual cantidad de carga. ¿Eso es falso? Eso es falso, eso lo habíamos considerado, ¿no? Eso depende de la geometría del... No necesariamente el pulso, ¿no? No, no necesariamente, depende de la geometría del cuerpo. ¿No? ¿Solamente si son del mismo material y del mismo tamaño? Ok. ¿Cuál sería la clave? La de... Eh, nada, no. La catorce, baby, a ver. Reaccionen, chicos. Los niños, ¿eh? ¿Qué dice? ¿Están cheleando, dice? Para el frío. Siempre hay que tener frío. Están cheleando, dice. Ya, la pregunta catorce. En la figura, perdón, dice, señal de la relación falsedad de las siguientes proposiciones. Un conductor se encuentra en equilibrio electrostático cuando las cargas en su interior se encuentran en reposo. ¿Qué es la carga en exceso? ¿Qué es la carga en exceso? ¿Qué es la carga en exceso? Falso. Si el problema habla... Si el problema habla de la carga en exceso... Si el problema te habla de la carga en exceso... Recuerda que en el interior no hay carga en exceso. La carga, ¿dónde está? ¿Dónde está la carga? ¿Qué chico? En la superficie. En la superficie. Pero tú dices en el exceso. Esa es la dos. Pero yo te digo, pues. Un conductor se encuentra en equilibrio electrostático cuando la carga en su interior está en reposo. ¿A qué carga se refiere? A la carga en exceso interior, pero no es carga en exceso. ¿Pero en su interior hay carga en exceso? No. No. Entonces, ¿de qué carga estaría hablando? Si tú te consideras en la carga en el interior, te estarías considerando en los electrones que se están moviendo. En cada átomo, entonces. O sea, donde lo veas sería falso. Pero por lo general usar el término cargas hace referencia a la carga en exceso. ¿Ya? Entonces, por eso la primera es falsa. La segunda. Toda la carga en exceso en el conductor se encuentra distribuida uniformemente en su superficie. ¿Uniformemente? No. Falsa. Falsa. Claro, porque la densidad de carga es mayor ¿dónde? En las puntas. Dice, la superficie del conductor es equipotencial y el volumen también es equipotencial. La superficie es equipotencial y el volumen también es equipotencial. ¿Verdadero? 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 Ahí está todavía. Léelo. Disfrútalo. Disfrútalo. Dice, no sabio. Chicos, ¿vamos bien hasta ahí o no? Ah, les ve, chicos. De igual forma, pero... De igual forma, tenemos una... No sé, una esfera uniforme en todo su volumen. Ahí sí, las cargas están en mi categoría. ¿Una esfera uniforme cómo es? ¿Una esfera no uniforme? ¿Un geovine? Pero ya no es una esfera. ¿Pero sí? Una esfera ya. Ya, una esfera la carga sí se distribuye en forma no uniforme. Ese es el resultante. Porque no tiene puntas, pues, ¿no? Cualquier punto de la superficie es igual, ¿no? Desde donde se mire. ¿Verdad? Cualquier punto de la superficie es igual desde donde se mire. ¿Sí, chicos? ¿Estamos bien hasta ahí? Miss, ¿cuánto falta? Ah, está, vamos, no sabré. Me encargo de material de mesa. Hasta mañana, profe. ¿Cuál hasta mañana? No, no sé, sí. Todavía hay clase. Hasta la próxima semana. Luego va a estar encerrado. Bien, chicos, vamos por finalizada la clase de física. Vamos a descansar unos pequeños minutitos para luego volver con nuestra clase de... ...razonamiento matemático. Chicas, les voy a seguir recordando que tienen que participar, que tienen que participar. Todo es muy importante. ¿Sí, chicos? Ahora sí, ya los dejo a descansar un ratito. Estamos over.